Vamos con la tertulia. Doña Cleta pidió una botella a Silia. Dos compañeros de confianza nos enfilan. Y brindamos con charanda de Morelia. Especialmente puso la nitrola y le trutemos a la cancha de choscola. A ver caneja que es el abachelo más la caneja con gasparse en abanduelo. Después nos dieron sanguichitos de jalea. A los ponches y a los tristes Coca-Cola. Tomó la gata pa' servirse menea. A la bucina yo me fui con mi charola. Ahí me encontré con los amiguitos y en feria. Y a contrabando habían pasado su tequila. Desaventamos unas copas tras de oliva. Y por poquito ya veron los gallapeña. Luego pidieron que cantara Lola. Y soportamos ahí que doy la despedida. Después de Agueta toco la piacola. Pa' que no hablara le dimos buena aplaudida. Pero ya estaba digerida la joints. Y a los dos le decona tanto en fe approximate. Que me eche un gallo y un chiquito me vacila Que no le arranco, pero me detuvo femia Si no en el himno ya estuviera haciendo fila Pero ya estaba digerida la jalea Pues la mujer del general me hacía la bola Fue con el chisme y la mirtichi de Carola Que me eche un viejo y que empieza la pelea Saco el relato, saco su pistola Yo precaminí, es que me trae la perola Llegó la julia y llevo Carola Y para acabar seleccionando el pecho es buena Gracias, gracias Nos vemos todos